A pesar de los pocos meses en que la Dirección de Obras Públicas en el municipio de Chihuahua anunciara el inicio de dos obras alternadas a fin de mejorar el flujo vehicular del boulevard Teófilo Borunda, también conocida como el canal Teófilo Borunda, se ha logrado ya superar el 30% de avance en ellas. La intención, aparte de entregar cuanto antes la obra a la población chihuahuense, es evitar retrasos por las potenciales lluvias de la temporada ya que se avecinan, por lo que será aproximadamente en un mes más cuando se concluyan los trabajos al interior del canal correspondientes a los pilares y las correcciones en los muros con inclinación que ahora serán modificados para quedar verticales y así evitar que los flujos de agua en exceso dañen las estructuras. Según las proyecciones hechas por el titular de la Dirección de Obras Públicas, se espera que para el próximo 16 de julio se comenzará con la instalación de la primera estructura metálica, la cual quedará a manera de segundo piso sobre la canalización. A fin de afectar lo menos posible al comercio que por años ha sido activo en toda la zona. El puente de la Avenida María Luisa particularmente es un diseño novedoso que implica 800 metros de construcción, con lo que será la estructura con estas características más grandes de la ciudad. Ello mientras que el que se ubicará en la Junta de los Ríos contempla una dificultad y es que fueron encontrados al menos cuatro colectores de agua que no contaban siquiera con registro en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, lo que implicó generar maniobras para una menor afectación en los cimientos que se preparan para montar solo la estructura metálica. En general este proyecto es el complemento de lo que para el año entrante será el paso superior de la entrada al Periférico de la Juventud, la cual literalmente brincará la Avenida Ortizmena y en lo posterior se conectará por medio de un paso inferior que llegue hasta el inicio de la carretera de salida para Ciudad Cuauhtémoc. Con imágenes de César Palafox, Leonardo Padilla, Antena TV.